Nos dedicamos a exportar productos frescos o tubérculos para el exterior. Nosotros mismos nos proponemos que no queremos estar en la banca, y para no estar en la banca hay que entrenar todos los días, hay que trabajar bien, hay que hacer las cosas bien hechas, entonces hay que trabajar en calidad, en responsabilidad, en una serie de valores, entonces eso es lo que hace diferente posiblemente el producto nuestro. Actualmente exportamos a Estados Unidos, además exportamos a República Dominicana, entonces la intención de nosotros es buscar a Europa. El personal y los productores que estén alrededor nuestro, y toda la parte de productividad también tiene que crecer, yo creo que todos tienen que ganar, porque la empresa tiene que fortalecerse de esa manera, no puede ser que nosotros pensemos solamente en dinero, y no nos preocupemos por las condiciones de los colaboradores.